¡Suscríbete al canal! Un grupo quetzalteco totalmente y la verdad es que nos sentimos orgullosos de saber que los patojos se están poniendo bien pilas y que están llegando bien alto. Así que bienvenidos a todos ustedes. Por allá tenemos también a otros chicos. A ver, ¿cuál es tu nombre? El mío es Luis. ¿Por acá? Yo soy Otto. Y yo soy Lalo. Bueno, y la verdad chicos es de que cuéntenme un poquito acerca, a ver quién de ustedes me cuenta un poquito sobre el disco que van a presentar, su primer video y la verdad un poquito de la historia de ustedes. Pues sí, fíjate que nosotros venimos trabajando desde el año pasado, lo que es el audio de la canción. La pudimos presentar en varios medios y ya ahorita ya pasados cuatro meses ya venimos a presentar nuestro videoclip, que empezamos a trabajar desde noviembre con las ideas y todo. Y ya pues, ya a principios de este año fue cuando se quedó trabajando en lo que es la producción con la persona con la que nos pusimos de acuerdo. Bueno, qué bueno. Y la verdad es que por acá contame un poquito acerca del ritmo de ustedes específicamente, cuál es su música. Y ustedes, ¿cómo han visto el apoyo a nivel de Quetzaltenango, el apoyo a nivel nacional con respecto a los grupos, verdad? El género en general es pop punk, el que estamos manejando y esperamos el apoyo de la gente aquí en Xela ha sido un poquito reducido, porque no están muy acostumbrados a ver grupos y no es como la capital. Entonces lo que pensamos hacer es, con este video, tratar de llegar a la gente de Xela para sentir un poco más el apoyo y cambiar no solo eso, que solo la capital sale en grupos, verdad, sino que también que los departamentos podemos salir, verdad. Exactamente. La verdad es que hay mucho talento. Y a ver, tú que estás por allá un poquito lejos de mí, contanos un poquito. Y con eso también anima a que la gente también nos apoye y que pueda apoyar el talento nacional y que nosotros, al final, somos así bien apoyadores cuando nos aprendemos a querer, verdad. Entonces, ustedes, pues, contale un poquito ya a la gente de todo esto. Pues, nosotros lo que estamos buscando es el apoyo de las personas, ¿verdad? ¿Cómo podríamos llegar a ellos? Es por medio de nuestras canciones. Y ahorita, ya que tenemos el video, para darnos a conocer un poquito más, y siempre buscamos el apoyo de todos. Exactamente. ¿Quién es el romanticón aquí o quién es el que escribe? A ver, ustedes me imagino que acá aquí tiene su personalidad. ¿Quién es el romanticón acá? A ver. ¿Quién? 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 ¿Todos se tienden las tibolitas? ¿Quién? A ver, levante la mano el romántico. El índice. Bueno, y a ver, ¿quién es el del pegue? A ver, ustedes aquí, mira, pues, me imagino que los cuatro, la verdad, ¿verdad? Pero, ¿quién es el que ustedes dicen a las patojas así como que no se resisten cuando lo miran? A ver. ¿Quién es el del pegue? A ver, a ver, un enfoque aquí. A ver, que ya no me resiste yo también. Bueno, y es que la verdad, estos patojas se están poniendo bien pilas. Y también nosotros queremos, ustedes han tenido ya bastante recorrido, los hemos escuchado en diferentes lugares, como el XC. A ver, pero para toda la gente que no ha tenido la oportunidad de escucharlo del grupo, ¿Quién nos puede contar un poquito de dónde nace la idea de este nombre y el porqué de que ustedes subjan como un grupo? Pues, se empezó el grupo hace como tres años. La idea empezó, nosotros nos reuníamos, así que hacer deporte, ¿verdad? Y a todos nos gustaba, a todos teníamos el mismo gusto por la música. Pues, empezamos a hacer el proyecto y nos pusimos en la mentalidad de trabajar lo más profesional que pudiéramos. Y gracias a Dios hemos buscado todas las oportunidades que se nos dan. Y pues, acá estamos con dos canciones que tenemos en los medios de acá de Chala y el videoclip que estamos recién presentando. Y lo vamos a ver, pero antes de ir a ver esto, yo quisiera que tú que has estado un poquito calladito y no te he dejado platicar, le pudieras decir a toda la gente, pues, ese mensaje que CoverXC les trae para todos ahí, a la gente, pues, a los jóvenes, a los adultos y a todos los quetzaltecos en especial. No, pues, nosotros solo, o sea, con todo esto que estamos haciendo, queremos de que nos apoyen y de que sientan pues, de que nosotros, o sea, queremos llegar más adelante y entrar en la vida de todos ellos, o sea, conforme a nuestra música. Exactamente, eso es lo que ustedes quieren. Así que, ¿quieren ver el video? Sí. ¿Quieren ver el video? Sí. ¿Quieren ver el video? Sí. No se puede ver. No, mentiras. Así que si ustedes allá, por favor, tienen listo ya este video, me pueden avisar para poderlo ver ahí también un poquito en casita. Y me avisa por acá, Rudy, que está pegando brincos, que ya quiere verlo también. Así que, ¿quieren ver el video? Sí. Bueno, vamos a ver el video de Coireste. 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 En mi vida Henry García por parte de Jig Marketing A ver un saludo para Henry García Henry un saludo a él Y para parte de la prueba de él, de otras personas La verdad que fue lo que nos incentivó para terminar el video Buenísimo, la verdad es que podemos ver que acá hay gente talentosa Tanto como los que lo elaboran como los que son parte Y ya para concluir, ¿dónde podemos encontrar este video? ¿Y cómo podemos contactar a ustedes por si de repente también tenemos algún concierto por ahí asmado? O cosas así, podamos contactarnos con ustedes Pues sí, nosotros tenemos cuentas casi en todas las partes En todo lo que pueda existir en internet Lo único que tienen que hacer es en el buscador colocar Cover XT todo junto Ya sea en Youtube, en Facebook, en Hi-Fi, en MySpace, en todo Y para contactos y todo tenemos el correo que es igual Cover XT arroba for mail.com Bueno, hay muchas formas de contactar a estos chicos, la verdad ¿Novias o no novias? No, yo les miro carita como que quiero novia Bueno, así que con esto nos vamos a ir a un corte comercial De verdad chicos, nos felicito muy bien Y ustedes en casita de verdad aplaudan el talento que es Salteco Y a todos los chicos que está formando parte de este nivel artístico que estamos empezando a tener Así que nos vamos a un corte comercial y regresamos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!